Llegué contigo, tengo ganas moca, es que tú eres media loca, malvada. Te me tiré en todos los lados, haciéndome show, sabiendo que tú y yo no tenemos nada. Contigo, tengo ganas moca, es que tú eres media loca, malvada. Te me tiré en todos los lados, haciéndome show, sabiendo que tú y yo no tenemos nada. Tú vives llamando, azarando, jodiendo, tú andas en la calle chismeando a todo el mundo, diciendo que yo soy tu marido, eches a la base pa' otro lado que eso no es mío. Tú dices que tenemos amor y lo que tenemos lío, tengo que vivir bien con Dios, estoy jodido. Tato que ya me puso el wiki, pero yo le dice pues, hago un favor y deme banda real, que la que se hable yo fue usted, así que mejor dame banda, 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 pero yo le dice pues, así que mejor dame banda, 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 que la que se hable yo fue usted. ¿Quién contigo? Tengo ganas moca, tengo ganas moca, es que tú eres media loca, malvada. Te me tiré en todos los lados, haciéndome show, sabiendo que tú y yo no tenemos nada. Contigo, tengo ganas moca, tengo ganas moca, es que tú eres media loca, malvada. Te me tiré en todos los lados, haciéndome show, sabiendo que tú y yo no tenemos nada. Oígame mamá, por favor no me vuelva a llamar, lo de nosotros fue un involucre na' más. Bella dama, tú quieres de mi cama, mejor coja la loma que yo no entro ahí y usted está quemado. Estas son cosas, tú no haces cuando estás prendido, cuando estás borracho, cuando estás perdido. Tú no eres so maná y me cayó levantado, una mala racha, donde quiera tú me cachas, eso no a la puerta. Así que mejor dame banda, 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 por favor no vuelvo a llamar. Llame banda, 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 que la que se apelló fue usted. Llegué contigo, tengo ganas moca, es que tú eres media loca, malvada. Te me tiré en todos los lados, haciéndome show, sabiendo que tú y yo no tenemos nada. Contigo, tengo ganas moca, es que tú eres media loca, malvada. Te me tiré en todos los lados, haciéndome show, sabiendo que tú y yo no tenemos nada. Tú sabes quién es, Smooth J, el chamaquito, Malestar Graphic Films, DJ Bonemano, DJ Taz, el Joker Maxim, Lion Studios, J.H. Frías, Ángel Makemake, Ramfinova, el coro de los chulos. Y si tú quieres, suena bien, coge pan de las notas, o es que no se nota, Carlito el animal. Banda, 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 pero yo le dije bien, así que mejor llame banda, 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 que la que se apelló fue usted.